Noticias Cine Mads Mikkelsen está a punto de reemplazar a Johnny Depp en Animales Fantásticos. El reconocido actor danés estaría en conversaciones para interpretar al mago oscuro Rindewald, el principal protagonista de la franquicia protagonizada por Eddie Redmayne. Todo está dado para que Mikkelsen, conocido por sus trabajos en Hannibal y The Hunt, entre otros, sea oficialmente el villano para esta cinta. Johnny Depp solo llegó a grabar una escena para la nueva película de Animales Fantásticos, por lo que no habrá demasiado trabajo que hacer. Sin embargo, desde Warner Bros. se informa que la fecha de estreno se verá afectada por solo el hecho de concretar las negociaciones con su reemplazante y prepararlo para desempeñar dicho papel.